Mi nombre es Aider González Mena, vivo en La Habana, en Cuba. Soy artista visual y activista de derechos humanos. Y el mensaje que quiero enviar a la gente en México es que los cubanos de la isla, los cubanos de la isla que vivimos allá adentro, necesitamos solidaridad, necesitamos que se conozcan las violaciones sistemáticas graves de los derechos humanos que a lo largo de estos 56 años de dictadura castrista se siguen cometiendo en la isla. Queremos nuestros derechos y nuestras libertades, las queremos ya, han sido postergadas todo este tiempo y a partir del 17 de diciembre del 2014 se ha enviado un falso mensaje de que en Cuba las cosas están cambiando, en Cuba lo único que ha cambiado es que se han, bueno, no ha cambiado, se han incrementado los niveles de represión y de violaciones de derechos humanos. En estos momentos, dentro de la isla realizamos una campaña, un grupo de organizaciones de la oposición, organizamos una campaña que se llama Todos Marchamos. Esta campaña exige una ley de amnistía, la libertad para todos los presos políticos, y nuestro derecho a la manifestación pública en Cuba. Llevamos 41 domingos tratando de manifestarnos en el espacio público, en la calle, y cada domingo somos arrestados, somos violentados, somos golpeados brutalmente, hombres y mujeres. Esa es la denuncia que quiero enviar al pueblo mexicano, que de alguna manera es un pueblo cercano a los cubanos, y sobre todo que nos acompañen en este proceso que queremos también vivir en una democracia. Gracias. 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 Gracias.